Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los periquitos albinos. En este caso vamos a estar explicando el por qué se menciona que los albinos o el albinismo es una mutación débil. Pues como nosotros ya sabemos, el albinismo existe en distintas especies, no solamente en periquitos y son ya conocidos las causas que lo provocan y las consecuencias que también tiene o los problemas que genera esta mutación. En sí, igual en este caso nosotros lo vamos a enfocar en los periquitos. Pues ya saben, los periquitos tenemos el albinismo en forma de mutaciones como es el marfil, que ya sabemos que es la sumatoria de cara dorada con el albino o el lino y los lutinos y los albinos como tal, los albinos en línea azul y los lutinos en línea verde. Pues estos van a ser los más conocidos, también podríamos tener más, pero pues eso lo vamos a ver ya en otros videos. Ya sabemos que pues el albinismo es una forma, una mutación débil por sí sola, ya que muchas de las veces encontramos ejemplares que pues nos causan un poquito de problemas cuando los cruzamos con algún otro tipo de albinismo o con alguno o algunas otras o sus crías nos salen un poco distintas a ellos, como lo vamos a ver más enseguida del video para que ustedes chequen por qué se menciona que los albinos son mutaciones débiles. Bien, los albinos son una mutación muy solicitada, muy querida por la comunidad, ya sea por su belleza, lo que son pues el tono blanco o el tono amarillo muy limpio, pues sí hace que sean más llamativos y que la gente o las personas los quieran tener más en casa y la forma en cómo obtenerlos, pero la verdad es una mutación que a veces nos causa un poquito de problemas, pues tenerlos todos juntos o empezar a criar a lo mejor hasta en colonia, ya que la endogamia o los cruces con sanguíneos pues nos van a provocar todavía aún más problemas si no tenemos a lo mejor un control adecuado para seguir sacando más esta mutación. Igual, no digo que sea malo cruzar un albino con otro albino o una pareja en sí, el detalle o el problema viene cuando nosotros pues no tenemos un buen control, un buen manejo de la mutación. Bueno, si ustedes quieren adquirir a lo mejor algún albino, deben de revisar exclusivamente lo que es el ejemplar, pues sus patas que no tengan ninguna deformidad, el tamaño en comparación con algún otro que esté dentro de la jaula que se vea del mismo tamaño en general, que se vea muy, pues que tenga mucha actividad dentro de la jaula, el pico que no se vea chiquito, que no se vea pequeño en comparación con las demás mutaciones que tengan en venta. El plumaje también es muy importante, que no le falten ninguna de sus plumas, ya sea de las timoneras o las que sean proporcionadas para uso para alborar. Deben de revisar muy bien todos estos detalles, también como les comento, si el ave se encuentra en muy buen estado, pues va a estar brincando de percha en percha y pues va a haber una vitalidad del ejemplar. Si cumple con todos estos requisitos, pues ya ustedes pueden adquirirlo y llevarlo para sus proyectos a futuro, que como les comento, no voy a decir que sea malo o bueno criar con estos ejemplares, nada más si hay ciertos puntos que ustedes deben de conocer antes de realizar estos cruces, ya que muchas personas no los conocen y pues podemos tener algunos problemas con los periquitos o con los pichones que nos nazcan y entonces pues ya ustedes van a saber el por qué va a ser esto, verdad? Igual este pues si gustan este suscribirse al canal, compartir este el vídeo con otros nuevos criadores para pues igual seguir teniendo más suscriptores y que más personas sepan de estos temas muy importantes para lo que son las crías de los periquitos. Ok, bueno, entonces posible vamos a mencionar algunas posibles causas de las que nos pueden suceder si nosotros criamos con una parejita de periquitos albinos, pues aquí ya tenemos lo que es una pareja, un albino macho y un albino hembra, pero igual puede ser en rutinos, puede ser la misma, el mismo cruce pero ahora en línea en línea verde. Si ustedes tienen esta pareja ya en su casa, en su aviario y pues ven que no tengan ningún problema genético o visual de los que mencionamos anteriormente, pues pueden realizar el cruce, igual ya no, a lo mejor no tendrían que cruzar lo que es el hijo con la mamá o la hija con el papá ya que nos puede acarrear más problemas todavía, pero bien, algunas de las posibles causas que tenemos o que nos pueden suceder al cruzar con periquitos albinos o la pareja, pues como ya hemos visto, pueden ser que nuestros embriones no nazcan del huevo o que el huevo se seque, que igual no es la única causa, existen más, también pues ya hemos visto que el pico puede salir un poco más pequeño, el tamaño del periquito también disminuye cuando criamos ejemplares de albinos puros, en este caso en la pareja como tal, y pues bueno, son más propensos a enfermedades, si la cría se logra, estas crías pueden ser más propensas a enfermedades, ya sea que se nos mueran a temprana edad, pues también que no lleguen a lo que es la edad madura o pasar del año, algunos nacen, pueden nacer ciegos u otros también sordos, dependiendo de qué tipo de cruces se haya realizado, y bueno, si son muchas las consecuencias que nosotros nos pueden suceder al momento de criar, no digo que vayan a salir todas en un mismo ejemplar, pero si pueden salir en ejemplares distintos, o sea, a lo mejor si tenemos una camada de cinco, pues pueden salir nada más uno, igual esto ya es dependiendo de cuántos periquitos nos salgan, entonces el cruce más recomendado, o bueno, pues que la mayoría de la gente les va a recomendar, pues es que crucen lo que es una hembra con un, una hembra albina, con un macho, este portador de hino, para seguir pues limpiando un poquito más, o metiendo más bien, este, un gen que no sea el albinismo, para tener lo que son, pues periquitos un poquito más fuertes de salud, y pues bueno, que no tengan tanto el, este, esta mutación débil, como es el albinismo, bueno, también, aparte de esta cruce, pues también podemos cruzar lo que es nada más el puro macho portador de hino, con alguna hembra común, para sacar lo que son las, las hembras albinas, estas hembras pues ya van a ser un poco, van a ser, no van a tener todo lo, las, las consecuencias de los, de los que ya habíamos hablado de si cruzas una pareja de albinos, pero pues bueno, son cruces que nosotros vamos a tener, pues más fácil, o podemos realizar más, más a menudo, y pues no nos van a traer más consecuencias como las anteriores, ok, pues bueno amigos, este, este es un vídeo un poco distinto a los demás, pero si es algo importante que todos debemos de saber, pues al momento de creer con los albinos, y como les comento, pues es una mutación muy, pues muy pedida, e igual pues ustedes ya con esto van a poder saber, y nos vemos. ¡Gracias!